Un programa orientado por profesionales que comprendan los problemas sociales y económicos en un contexto nacional e internacional. Un economista del Politécnico Gran Colombiano podrá hacer análisis de datos, grandes polines de información, análisis desde la Big Data. Podrás comprender problemas sociales como la equidad de género, la economía, el cuidado y otros problemas que aquejan nuestro país. No lo pienses más, matriculate ya en el Politécnico Gran Colombiano.